Muy buenos días, muy buenos días con todos. Bueno, chicos, el día de hoy nosotros vamos a trabajar la potenciación, ¿Ya? Vamos a trabajar la potenciación. ¿En qué consiste? Mira, si tú tienes así, si tú tienes dos elevado a la cinco, esto es lo mismo a decir, dos multiplicado con dos, multiplicado con dos, multiplicado con dos, y así cinco veces el valor dos. ¿Está bien? ¿Sí? Mayuri, ¿todo bien hasta ahí? Sí, ¿no? Jason, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Todo bien, Jason? Jason, Jason. ¿Quiarita, cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Ya, dos a las cinco es así, dos por dos por dos, hay cinco, ojo. Profe, acá dice mi problema que hay cinco veces. ¿Eh? Cinco veces. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora, mira lo que voy a hacer, ¿Ah? ¿Qué pasaría si a ti te pongo así? Tres al cuadrado multiplicado con tres al cuadrado multiplicado con tres al cuadrado multiplicado con tres al cuadrado ¿Ah? ¿Ahora qué harías? ¿Qué se hace, chicos? Mira lo que vamos a hacer, mira, 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 profe, tengo gemelitos, mira, tengo gemelitos. Tengo gemelitos. Copias a un solo gemelo, tres al cuadrado. Ese gemelo, todo ese gemelo, ¿cuántas veces voy a colocar de exponente? Uno, dos, tres, cuatro. Acá sería cuatro veces, ¿cierto? Entonces, su exponente sería acá cuatro. ¿Está bien? Porque son cuatro veces que se repite. El gemelito, gemelito, tres al cuadrado. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Hablen o callen para siempre. Todo bien. Ya, gracias. Todo bien, todo bien, profe, todo bien. Terry, ¿cómo vamos? Mayuri, reacciona, reacciona. Cuento hasta tres, quiero ver sus reacciones. Uno, dos, tres. Ya, positivo todos, ya, chévere. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber? Dicen. Ya. Entonces, profe, todo esto de acá lo que estamos haciendo sería nuestro tema potenciación o también llamado leyes de exponentes. ¿Está bien? Potenciación. ¿Ya? Nuestro tema sería potenciación. ¿Ya? Profe, ¿qué vamos a poner en el tema de potenciación? Las propiedades que te acabo de mencionar. ¿Cuál propiedad? ¿Cuál propiedad, profe? Si tú tienes A multiplicado con 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 A. ¿Está bien? Profe, ¿cuántas hay acá? Cinco veces ya. Te van a decir tu problemita así. ¿Qué hay cinco veces? ¿Está bien? Dice, profe, hay cinco veces. Cinco veces. ¿Está bien? Profe, todo eso, como son cinco veces, gemelitos, son iguales todos, se copia el mismo gemelo. ¿Se copia el mismo gemelo, profe? Sí. El gemelito se copia. Y como son cinco veces, acá colocaría el cinco. ¿Está bien? ¿Otra propiedad de exponentes? ¿Otra propiedad o leyes de exponentes? ¿Cuál es, profe? La propiedad o leyes de exponentes sería, si tú tienes exponentes que están en el aire, así ve, así, X elevado a la niña, y todo eso también está elevado, así. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahí está. Acá. X a la niña. Ya, vamos a colocar mejor así, ¿Ya? Ya. Ya está. Ahora sí. Profe, si yo tengo X elevado a la niña, y todo eso también está elevado a la M de mamá, ¿Cómo se resuelve eso? Cuando los exponentes están en el aire, los exponentes se multiplican. ¿Ya? Los exponentes se multiplican. Sería así. Niño multiplicado con M de mamá. ¿Está bien? Los exponentes se multiplican. Ya está. Profe, con estas propiedades, ¿Ya puedo resolver al quito? Sí, vamos a resolver tu libro. Página cincuenta y cuatro. Página cincuenta y cuatro. Vamos a resolver, chicos. Tu libro, página cincuenta y cuatro. 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 ¿Qué ejercicio vamos a resolver? A ver, la fija de la evaluación. Vamos a buscar tu separata, tu libro, 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 intermedio es esto. Ya. Vamos a resolver. A ver, ahí está. Este es tu libro. Vamos a hacer el número dos. Vamos a resolver el número dos. ¿Ya? Profesor, no tengo libro. Ahí está tu ejercicio. Copien este ejercicio, el dos. Los que no tienen libro, copien el ejercicio dos. Yo voy a hacer acá el costadito parecido, ¿Ya? Acá no va a ser igualito. Parecido voy a hacer. Yo voy a transcribir acá uno parecido. Tú, ustedes copien esto porque ustedes lo van a hacer. Yo acá voy a hacer algo parecido. Copien ese ejercicio dos que aparece, los que no tienen libro. ¿Ya? Copia, copia, copia. Ahí está. Yo voy a poner acá X elevado. ¿Ya? X al cubo. X al cubo. Estoy cambiando de dato por si acaso. Así hasta. X al cubo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Dice que es para mí M más cuatro veces. Es uno parecido. Parecido a ese ejercicio. Todo eso multiplicado con. X a la cinco. X a la cinco. Así, X a la cinco. ¿Está bien? Y todo eso dice, según el problema. ¿Cuántas veces? Voy a colocar acá. Dos M menos tres. Veces. ¿Está bien? Así está. Y en la parte de abajo vamos a colocar el gemelo. El gemelo. Ya. El gemelo que sea así. El gemelo que sea X a la trece. Multiplicado con X a la trece. Así sucesivamente. X a la trece. Y todo eso dice que es. Ahí está. M menos un veces. ¿Está bien? M menos uno. Veces. Ahí está. Ya salón. Vamos a hacer. Ustedes ya tienen escrito. Los que no tienen libro, lo tienen el número dos. Lo tienen a la mano. Ya. Vamos a resolver yo esto. Ya parecido. Acá está. Parecido al dos. Voy a hacer, chicos. Parecido al dos. Ya. Comencemos. Profe, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hemos quedado? Mira los gemelos. Mira los gemelos. Mira los gemelos. Vamos a comenzar con los gemelos. Gemelos. X al cubo. X al cubo. X al cubo. Se copia un solo gemelo. Se copia a uno solo. Sería X al cubo. ¿A quién coloco en el aire? Dice M más cuatro veces. Hay a todo eso. Yo voy a colocar en el aire M más cuatro. Así me quedaría. ¿Está bien? M más cuatro me quedaría. M más cuatro veces. Ya está. ¿Qué más? Ahora me voy al otro gemelo. Al otro gemelo me voy, me voy, me voy. X a la cinco. X a la cinco. Y así X a la cinco. De esos gemelos copio a uno solo. X a la cinco. ¿Quién va al aire? A ver, Mayuri, ¿Quién coloco aquí en el aire ahí? Dos M menos tres. Muy bien. Colocaría entonces dos M menos tres. Ya está. Veces, ¿No? Ya está. Ya está. ¿Qué más, profe? Lo de abajo. Ten, tienes más gemelitos. Jason, Jason, ¿Qué colocaría abajo, Jason? X a la... X elevado a trece. Ya, muy bien. Paréntesis. Excelente. ¿Qué más? Elevado a M menos uno. Muy bien. Muy bien. Listo. Gracias, Jason. Profe, luego, ¿Qué hago? Luego de hacer eso, ¿Qué hago? La propiedad dice, profe, cuando yo tengo en el aire a dos. Mira, 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 mira. Cuando yo tengo en el aire a dos, ellos se van a multiplicar. Hemos quedado. ¿Está bien? Se multiplican. Eso es lo que vamos a hacer acá. Mira, ve. Se va a multiplicar. ¿Quién? El tres multiplica con M y multiplica con cuatro. El cinco multiplica con dos M y multiplica con tres. Entonces, el tres se multiplica con M y multiplicaría con el otro. O sea, te estaría quedando de la siguiente manera. Me estaría quedando de la siguiente manera. ¿Cuál manera, profe? Me estaría quedando así. Mi rayita de esta manera. Y me estaría quedando así. A ver. Acá. X. Y el exponente, ¿quién sería? A ver. Israel Chacón. Tres por M. ¿Cuánto es la multiplicación tres por M? Israel. ¿Cuánto es la multiplicación tres con M? Doce. Tres por M. Tres multiplicado con M. Me sale tres M. No te olvides. Más. Tres. Acá viene recién lo que me dice Israel. ¿Qué me dijo Israel? Tres por cuatro. Tres por cuatro. Dos. Acá va doce recién. Israel. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Más o menos, profesor. Más o menos. Pero está muy tranca este A. Ya, listo. No te preocupes. Acá reforzamos Israel. Mira, igualito. En el aire están acá el cinco y dos M menos tres. Como se están multiplicando, el cinco multiplica los dos a dos M y va a multiplicar al otro también. O sea, ¿qué es lo que me estaría quedando acá? En el suelo sería X y en el aire, ¿quién sería? Jason, ¿quién sería en el aire? A ver, dime. A ver, ¿cuánto sería? 10 M. 10 M. ¿Qué más? Menos 15. Muy bien. Menos 15. Gracias, Jason. Israel, abajo. Lo mismo, vas a aplicar abajo. Israel, ¿cómo saldría abajo? ¿Qué me quedaría abajo, Israel? El 13 multiplica al M y el 13 mismo multiplica al 1. ¿Cuánto me quedaría? ¿X? Sí. X. Pero el exponente, ¿quién sería Israel? Habla. 13 M. ¿Qué más? Menos 1. Menos, ahí está. Israel, ese 13 también multiplica al 1. A los 12 se multiplica. ¿Qué colocaría acá? 13. 13, claro. Muy bien. Ya está. Gracias, Israel. Está bien, multiplica. Profe, yo ahora quiero propiedad. Vamos a colocar la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad, profe? Cuando tú tengas, chicos, yo-yo, elevado al avión, multiplicado con yo-yo, elevado a la bebita, multiplicado con yo-yo, elevado a la corazón, ¿qué dice la propiedad, chicos? Yo-yo, profe, puros gemelitos, copio a un solo gemelo. Y lo que está en el de arriba, todos los exponentes que están arribita se van a sumar. Todos los que están arriba se suman. A más B más C. ¿Está bien? Todos se suman. Los que estén en el aire, chicos. ¿Ya? Esa suma se va a dar siempre y cuando sea una multiplicación. ¿Ya? Porque si fuese una división, ahí sí no. No vas a hacer eso, ¿eh? Si fuese una división que tendrías, por ejemplo, X elevado al avión arriba, entre X elevado a la bebita, ¿eh? Cuando tú tengas una división y ahí tienes gemelitos XX, la propiedad dice lo siguiente. Es conveniente, a ver, sería así. Es conveniente, copia XX, saldría un solo X. En una división ya no sería sumar, sino en este caso sería restar. A menos B. ¿Está bien? Esas propiedades vamos a aplicar acá, chicos. Me estaría quedando acá. Mira, mira, mira. ¿Qué hago? Mira, mira, mira. Profe, ¿qué pasa? Profe, ¿qué pasa? Mira, 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 mira. Ya. Acá dice, te dan X y acá también te dan X. Profe, usted me dijo XX, copia una sola X. ¿Quién se queda en el aire? ¿Quién me quedaría en el aire? Profe, me quedaría 3M más 12 con 10M menos 15. O sea, sería así, mira, a ver, súmalo. 3M más 12, todo eso se sumaría con 10M menos 15. Así me estaría quedando. Y lo de abajo también copiaría igualito. Ahí está. Mayory. Sumando Mayory lo de arriba, ¿qué es lo que me quedaría, Mayory? Sumando lo de arriba, ¿qué es lo que me daría, Mayory? ¿Qué te quedaría? X a la cuánto, ¿cuánto es la suma 3M, Mayory, con 10M? Habla. ¿Cuánto? 3M. Muy bien, eso es 3M. Entonces, colocaría así. Sigue, seguimos con Mayory, ¿ah? 3M. Mayory, ¿cuánto es 12 menos 15? 12 menos 15, ¿cuánto es, Mayory? Menos 3. Menos 3. Profe, entonces acá sería menos 3. Abajo, profe, copio igualito, no hago nada, copio igualito, 13M. Menos 3. Acá viene el problema. Profe, en una división, ¿qué pasa con los exponentes? Chicos, ¿qué pasa con los exponentes en una división? ¿Se suma o se resta? Chicos, en una división vas a restar. Colocas a uno solo y vas a restar los dos. Profe, restando 13M, vas a restar ellos dos. Estos dos. Todo esto con el de acá. Se resta. Me quedaría así, mira, 13M menos 13M se elimina. Me estaría quedando menos 3, menos menos 3. O sea, sería así. Menos 3, menos por menos, más 3. ¿Está bien? Y eso, ¿cuánto es? Kiara, ¿cuánto es menos 3 más 13? Muy bien. 10. Positivo. Colorín colorado. Este problema ha terminado. ¿Qué te piden calcular? Resolver nomás. Ustedes tienen que hacer su 2. A ti, ¿cuánto te salió tu respuesta? ¿Qué lialca? 10. No, no sale 10. Corrige. ¿Cuánto le salen 2, chicos? ¿X elevado a la 3? No, no sale X elevado a la 3. Corrige. Oye, no caigan acá. Mira, están cayendo ustedes acá. Acá están cayendo. Acá están cayendo. ¿Ya? Voy a colocar todo completo, ¿ya? Para que no caigan. Menos 3, menos. Voy a colocar, ¿ya? Menos, menos 3. Esto sería, entonces, menos por menos, más. Sería menos 3, más 3. Y eso es X a la 10. Ustedes están haciendo este ejercicio. Chicos, el 2. Este 2. ¿A ti cuánto te saldría? Chat. Manden sus respuestas. Del número 2, chicos. ¿Cuánto te sale el 2? Muy bien, Diego, muy bien, Diego. ¿Quién más? ¿Quién más? Manden sus respuestas. Del 2. Manda tu respuesta del 2. Manden su respuesta del 2. ¿Cuánto le sale el 2? ¿Cuánto le sale el 2? ¿Cuánto te sale Jason? Anderson, Castro, Mayuri. ¿Cuánto te sale el 2? Chiara. Mándame tu respuesta al chat. Terry, Frank. ¿Cuánto le sale el 2? Y aquí está el único que me ha mandado su respuesta y está bien. El resto no está. Manda, manda, manda. Manda, manden sus respuestas. ¿Cuánto le sale el 1? A ver, aquí saca. Jason Ramírez, X a la 8, ¿no? 8, no, no sale Jason. 8. Mayuri, X a la 3. No sale 3. Mayuri. Corrige. Israel. Bien, Israel. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Un minuto? Un minuto. Chiara, mándame tu respuesta, Chiara. Profesor, por favor, el ejemplo puede bajar un poquito. Ok. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Manden su respuesta del 2. ¿Ah? ¿Ya? A ver, dice Jason 9. No sale Jason 9. ¿Dónde se están equivocando, chicos? En el 2. A ver, ¿qué está pasando en el 2? Lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿ya? Igualito a tu 2 lo voy a hacer, ¿ya? A ver, ¿qué está pasando con tu 2? A ver, aquí no me... Eh, profe, ¿qué pasó, Mayuri? Habla. ¿Qué pasó, Mayuri? La parte de abajo, ¿cuál parte de abajo? Ya. Ahí está. ¿Qué está pasando con tu 2? ¿Por qué no te sale a ti? Vamos a hacerlo, ¿ya? Rapidito nomás, ¿ah? Mira, presta atención, ¿dónde te estás equivocando, ¿ah? Voy a hacerlo directo, ¿ya? Presta atención, ¿ah? Tú has multiplicado 2 con M y 2 con 5, ¿cierto? Te debió haber salido así, mira. 2 por M, 2M. Más. 2 por 5, 10. En el otro, el 3 ingresa y multiplica a ambos. Sería entonces así. X elevado a la 6M. 3 por 1, menos 3. Acá igualito, el 4 multiplica a los 2. Sería entonces así. 4 por 2M, 8M. 4 por menos 1, menos 4. Ya. Así está. Ya, así está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a resolver, pues, ¿no? Vamos a resolver directamente también. Ahí me quedé, dice, Mayuri. Ahí vamos a ver hasta dónde ha llegado Mayuri. Profe, acá. Sumamos ellos dos. Me quedaría así. 2M más 6M, 8M. 10, menos 3, 7 positivo. Y lo de abajo copio igualito. Lo de abajo copio igualito. A ver, Mayuri, ¿qué me ha mandado? A ver, vamos a verificar. Ya. Hasta ahí se ha quedado Mayuri. Profe, ahí me he quedado. Hemos dicho que cuando tenías una división de X, ¿qué se hacía con tu división de X, ah? ¿Qué se hacía? Habían dos X, se copiaba una sola X. Y, ¿qué pasaba con los exponentes? ¿Se suman o se restan? Chicos, habíamos quedado que tenías que restar estos dos. Restamos. 8M menos 8M se elimina. Me estaría quedando así. 7 menos, y acá al costado, menos 4. Y eso sería X elevado a la, menos por menos, más. Por lo tanto, sería así. X elevado a la, 11. Listo. Colorín colorado, el problema ha terminado. ¿Dónde te has confundido? ¿Dónde te has quedado? Eso es lo que te ha faltado terminar. Esta es la respuesta. Chicos, ¿todo bien? Mayorí, ¿todo bien? Yo lo resté, claro. Pero, de repente, te has olvidado este menos, pues. Date cuenta que hay dos menos, ¿ves? Mucho cuidado con eso. Ya, ¿todo bien, Mayorí? Ya, ahora sí, Israel, ¿todo bien? ¿Ya vieron los errores? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, chévere. Pasamos ahora. Seguimos, profe. Seguimos. Sí, vamos a seguir. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Ves? Profe, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer el 3 ahora. El 3 vamos a hacer. Transcribe tu 3, los que tienen libro, los que no tienen libro, este 3 vamos a hacer. Chicos, el 3. Chicos, el 3. Ya, transcriban su 3, que yo voy a modificar ese 3 acá al costadito. Ya, acá voy a modificar tu 3. Ya, acá voy a modificar tu 3. Rapidito nomás para ahorrar tiempo, ¿ya? Rápido, transcribe. Yo voy a colocar así, M igual a, acá modifico, ¿ya? Voy a poner acá, A, 5 y 3 voy a colocar. Sin pidolla, sin pidoza. Así, ¿no? Así te dan. Luego te dan A, así el menos 5. Así. Luego te dan el A, igualito el menos 5. A la 2. ¿Qué más te dan? Ah, ya, te dan el otro, que es el A menos 5. Y acá el 2 así. 2, 4, ya estamos acá. Y por último, te están dando esto, ¿no? A elevado a la menos 5. Y todo elevado a la menos 2. Ahí está. Salud. ¿Ya transcribieron? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen el problema, no? ¿Sí? Sí. Ya chévere. Ahí está tu problema. Transcríbelo, por favor, porque ahorita me voy para acá. Y ya no vas a poder ver el ejercicio. Transcríbelo, por favor, ahorita. Rápido. Ya, los que no tienen libro. Listo. Chicos, ida y vuelta. Nos vamos. Antes que nos vote el Zoom. Ingresamos de nuevo. Somos 13. Regresamos los 13. Somos 13. Regresamos los 13. Antes que nos vote el Zoom. Ingresamos de nuevo. Ingresamos de nuevo.